¿Qué mejor lugar para disfrutar el séptimo arte que al aire libre? Así es, ahora podrás disfrutar un gran momento en familia siguiendo estos breves y sencillos pasos. Por un tema de protección civil, se prohíbe el abordaje a niños menores de 5 años, por lo que tendremos un área designada fuera del lago para ellos. Las fichas de acceso se entregarán en un horario de 17 a 18.45 horas. Las personas pueden ingresar con alimentos y bebidas, pero les pedimos encarecidamente que no olviden llevarse su basura. Es muy importante y les sugerimos llevar ropa cómoda y muy abrigadora. En caso de tormenta eléctrica, se suspenderá la función. Y recuerden, es completamente gratis. Los esperamos el primer sábado de cada mes en Lancha Cinema.